Maestro Conocedor Te juro que es un festín, que canta toda la gente Porque este poco paciente ya lo estaba reclamando A mí con el son de asiento, el gaita lo está cambiando Te juro que es un festín, que canta toda la gente Te juro que es un festín, que canta toda la gente Porque este poco paciente ya lo estaba reclamando El amigo embajador de la gaita aquí en Caracas A quien le damos las gracias por ser un gran luchador El amigo embajador de la gaita aquí en Caracas A quien le damos las gracias por ser un gran luchador Amigo del son chasis, el gaita lo está cambiando De son se fue sentando, la gaita no tiene fin Te juro que es un festín, que canta toda la gente Porque este poco paciente ya lo estaba reclamando Amigo del son chasis, el gaita lo está cambiando De son se fue sentando, la gaita no tiene fin Te juro que es un festín, que canta toda la gente Porque este poco paciente ya lo estaba reclamando En este día glorioso hago un reconocimiento Con amor y sentimiento a un locutor muy valioso Amigo del son chasis, el gaita lo está cambiando De son se fue sentando, la gaita no tiene fin Te juro que es un festín, que canta toda la gente Porque este poco paciente ya lo estaba reclamando Amigo del son chasis, el gaita lo está cambiando De son se fue sentando, la gaita no tiene fin Te juro que es un festín, que canta toda la gente Porque este poco paciente ya lo estaba reclamando Hombre honesto, muy sincero, va defendiendo el folclor De la gaita su esplendor, canto con sabor pueblero Hombre honesto, muy sincero, va defendiendo el folclor De la gaita su esplendor, canto con sabor pueblero Amigo del son chasis, el gaita lo está cambiando De son se fue sentando, la gaita no tiene fin Te juro que es un festín, que canta toda la gente Porque este poco paciente ya lo estaba reclamando Amigo del son chasis, el gaita lo está cambiando De son se fue sentando, la gaita no tiene fin Te juro que es un festín, que canta toda la gente Porque este poco paciente ya lo estaba reclamando